Pregúntale a tu conciencia, consúltalo con tu almohada Y quiero que me lo digas, cual ha sido la respuesta Tu sabes que yo te amo, solo que hay una pavera Tu tienes a tu marido, y yo soy hombre casado No tardes en informarme, quiero con vos la respuesta Aunque ya tengas un marido, en mi casilla diario pensaste El día que te casaste, yo sé que fue por despecho Pensaste que olvidarías, mis caricias y mis besos Pensaste que olvidarías, todo lo que pasó entre nosotros Pero sabes, aún sigo aquí, esperando la respuesta Lo que tú y yo platicamos, solo tú y yo lo sabemos A nadie más le interesa, el gran amor que sentimos Necesito la respuesta, pues quiero que ya seas mía No importa que seas casada A mí nada me interesa A mí nada me interesa No importa que seas casada Gracias.